Hola, ¿qué tal estudios? Antonio, en horas de esta tarde, inspectores municipales, acompañados por carabineros de Chile, realizaron un operativo en calle Baquedano entre Gorostiaga y Thompson. Para conocer el resultado de este operativo, vamos a conversar con el inspector municipal, Enrique Vergara. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos cómo fue el operativo y qué aconteció. Muy buenas tardes. Bueno, este operativo se llevó a un conjunto con carabineros de Chile e inspección municipal. Es un tema coordinado ya desde el día lunes, que se empezó con el comercio ambulante y los locales comerciales. Entonces, hoy día prosiguió ya con el tema de también inspeccionar los patentes de alcohol por parte de carabineros de Chile e inspectores municipales el tema de la ocupación del espacio público. Esto es un trabajo que se está haciendo, como repito, desde el lunes por InterArias. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, hoy se fiscalizó por el tema de alcoholes a seis locales aproximadamente, entre el Paseo Baquedano, calles Gorostiaga y Thompson, llevándose a cabo por parte de carabineros un decomiso en el local Viejo Clipper, y por parte de inspección municipal también los espacios públicos en el mismo local señalabante y en Mamá Diabla, otro local. Pero también se visitaron los locales comerciales como el Boulevard, que existe ahí mismo, y dando como resultado el decomiso que estuvo por parte de carabineros. ¿Estos restaurantes tenían permiso municipal? ¿Tenían todos reglas? El local mencionado, el Viejo Clipper, se encontraba sin patentes de alcohol, ni patentes comerciales, y menos con el permiso del espacio público. Entonces, Carabineros, junto con nosotros, fiscalizó y encontró este detalle, así que procedió al decomiso de las especies del local. ¿Otro más o no? Después fueron solamente espacio público el problema, porque los demás contribuyentes se encontraban al día. ¿Al día? Al día. ¿Van a continuar estos operativos? Sí, como les dije, desde hoy partió con alcohol y el lunes empezó en el comercio en el centro. Así que, en forma coordinada, como les dije con Carabineros, vamos a seguir en este mismo planteamiento para ordenar un poco el comercio de la ciudad. Muy amable. Hasta luego.